Hola, bienvenidos a una nueva edición de su programa, consultorio de negocios. Mi nombre es Ricardo Espejo, coordinador de inteligencia comercial de la Cámara de Comercio de Lima. El día de hoy hablaremos sobre cómo generar oportunidades de negocio aplicando inteligencia comercial. Para responder esta inquietud, lo primero que debemos definir es qué es inteligencia comercial. Inteligencia comercial se basa en el proceso de recolectar información. Lo podemos buscar en internet o en páginas especializadas también. Luego tenemos almacenamiento. ¿Cómo vamos a almacenar esta información? ¿En servidores físicos o en Android? Y luego tenemos el procesamiento y cómo vamos a interpretar esta información. Esta información es necesaria para que una empresa tome decisiones en base a conocimiento y no en especulaciones. En el Perú esta práctica no es ajena y recae principalmente en la gerencia de una empresa. Hay que tener en consideración que la tendencia es que cada empresa tenga un profesional dedicado a desarrollar transporte de inteligencia comercial. Aplicar esta metodología nos ayudará a analizar el entorno nacional e internacional. Estos datos son valiosos a la hora de hacer investigaciones en el mercado, lo cual va a ofrecer infinidad de facilidades a los empresarios que desean obtener información valiosa a través de estudios de inteligencia comercial. Por ejemplo, conocer el flujo de las exportaciones e importaciones en el Perú. Definitivamente la innovación debe estar presente en la mentalidad de los empresarios. No quiere decir por el hecho de estar hoy en el mercado, vamos a estar mañana. La posibilidad de reinventar la empresa, de generar valor agregado a sus productos, la búsqueda del nicho de mercado y tener conocimiento de las competencias son factores claves para el éxito de su negocio. En ese sentido, el Centro de Comercio Exterior pone a disposición del empresariado peruano la plataforma más moderna y confiable del país, Country Plus. Esta plataforma podrá conocer la situación real de una empresa, de un sector, de un mercado. Además, tendrás acceso a información de compradores y proveedores en exterior. Si deseas conocer más sobre la plataforma, ingresa a la web www.cantradeplus.com.pl. Ya sabes, toma las mejores decisiones para el crecimiento de tu negocio. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.